bienvenido al calentón de herrera 0.5 hoy primero de junio y ustedes saben nueva temporada venimos con tema picante y la cámara de nosotros la vaina para ver si uno está lindo señores buenas noches buenas noches un nuevo integrado ángel mío 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 personal de la familia también la familia que no entiende herrera señor antes de comenzar para que ustedes puedan cobrar claro para que puedan cobrar señor director hay que felicitar al alcalde al alcalde francisco peña que en un mes y un día de su gestión señores ha limpiado el municipio completo así que señor director esto es en la avenida veisbolista donde yo ataque a la pasada gestión para que ee 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 se limpiara esta esta veisbolista señor director el vídeo cuando pueda para así también hablar con con pruebas y pase el vídeo ahí para que la gente vea que realmente miedo hay señores de la veisbolista es un tramo señores que ustedes saben que atacamos mucho de que estaba mucha hierba la basura de cuidado y hoy en día la veisbolista de salida de bolita hoy en día señores es un municipio de verdad un municipio limpio gracias al alcalde francisco peña al alcalde hacer su trabajo también hay que destacarlo y también al equipo que lo compone de aseo urbano también que están fajados lo felicitamos a todo ese equipo de francisco peña para así que la limpieza se mantenga en otro municipio así que un aplauso un aplauso un aplauso está trabajando francisco peña está trabajando por el pueblo de para allá y sac que tenemos picante hoy tenemos lo de jay guan mire jay guan es mío señores él puede ser suyo pero él tuvo mal usted está claro no se puede no se puede decir que no bueno pero cualquiera cualquiera que esté nervioso señores como que cualquiera que esté nervioso líder tú puedes tú puedes hacer algo y los nervios te pueden causar que te vaya no quiero defender los mal hechos no quiero defender los mal hechos pero yo no estoy apoyando señores yo dije yo hice un video que yo me solidarizo con jay guan y también con la familia del fallecido porque tampoco tenemos que ser justo ahora bien ustedes saben y yo respeto y quiero mucho a todos los motoristas a todos los motoristas yo los quiero mucho yo los respeto y me monto en ellos y ando en ellos cada rato pero hay motoristas que andan rápido en este caso no digo a la persona que falleció porque no estaba ahí no puedo decir como se metió como iba yo puedo decir cualquier versión yo no estaba ahí lo que están diciendo que se fue en rojo que esto pero los motoristas también tienen que tener un poco de decencia también porque los motoristas deben entender que ellos no son de goma en cualquier momento tú no sabes que día te puede ayudar la muerte así mismo y yo he visto motoristas en la calle que andan durísimos que te pasan por el lado y fácilmente te rompen y se te meten el que yo andaba ahora mismo que me trajo rápido se fue se metió en vía contraria y yo le dije entonces si no dan un golpe ahora eso es una imprudencia entonces yo no estoy defendiendo a Yeguan que está viendo lo que pasó ahora bien tenemos que ser conscientes Yeguan ok escúchame ya usted hizo su hipótesis de lo que usted piensa no es verdad ok entonces déjame yo hacer lo mío déjame escúchame a mí y presuntamente se está diciendo ¿cuál es mi cámara? está ok oye tú me viste con un musito no no ay ahora pañera el peluquero que me pone peluche los fines de semana ¿y cuál es? escucha mami no espérate espérate que tú quieres el truquito déjame a mí espérate espérate tú quieres el truquito espérate dale dale escúchame a mí desahógate supuestamente se dice que Yeguan estaba tomado ¿no es verdad? ajá y estaba dique 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 con ¿cómo qué? ¿qué? ¿con qué? ¿no le hice la señal ya? voy a decir la vaina para que tú estabas ahí entonces ¿cómo tú sacas cálculo si tú tampoco estabas ahí? yo te dice oye yo estoy diciendo lo que se comenta y usted está diciendo un punto de vista de lo que usted cree yo estoy diciendo lo que se comenta no es más nada es así o no es así la gente sabe que es lo que se comenta que yo estoy hablando no es más nada ah entonces bueno sigue yo no te voy a interrumpir ajá pero lo que se comenta es lo que yo estoy hablando entonces yo yo digo una verdad ok pasó el suceso mi punto de vista es por lo menos la familia detenga una moña no porque si él da dinero entonces no paga dinero para eso él paga un seguro pero ok está pagando un seguro pero por lo menos por pesar así de que él por lo menos lo hizo y decir tenga normal normal pero ya el él fue dio la cara le pusieron un si está bien hecho pagado una multa un asunto y visitar periódicamente hasta que el caso se renueve él no anda huyendo tampoco no entiendo no sé porque los medios le han comenzado en verdad los medios lo están pintando como el mamalo en verdad y están buscando conclusiones porque ahora no que él se fue en rojo hay cámaras hay cámaras y es una avenida principal prácticamente antes de buscar que la 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 prensa antes de sacar conclusiones es un caso que está ya abierto y se están investigando dejen que la justicia haga su trabajo haga su trabajo y que la justicia condene si va preso no va preso o o o que va a hacer entiendes dale ahí ok siguiendo con el tema de la supuesta acompañante con la que él andaba se ronda un video en las redes sociales que ella se fue del país como si pero así mismo que ella se fue no yo no sé esa información y ahí anda que te saque esa información hay un video por ahí que de esa de esa supuesta acompañante de J1 la vieron en el aeropuerto cogiendo un vuelo como como que se ha ido bueno pero yo entiendo yo entiendo que ella no tiene que ver con eso pero aunque no tenga que ver ella estuvo en el momento no yo entiendo que si a ella se le como te explico como se le llama pero que llamaban a ella no solamente y le pusieron una orden de dejamiento no porque yo lo que entiendo yo lo que entiendo no es verdad que el que estaba el volante el de la culpa el de la culpa los compañeros no tienen nada que ver con eso pero cualquier cosa si lo llaman a uno de ellos yo lo que me imagino es que está bien la foto está ahí entonces lo que yo digo es que si llaman a cualquiera ellos si no están en el país pueden venir porque tampoco no están incluso la prensa es tan tan bárbara que en vez de subir la foto de ella algunos medios de comunicación subieron la foto del vaso de una esquina si y no subieron la foto completa me entiendes pero es un error nosotros es un error de humanos señores además llegó Juan que está en su mejor momento como artista si un muchacho con disciplina eso fue un deliz tiene disciplina en verdad tiene disciplina un deliz no no te dedique sonido ni chisme dedique con nadie yo tengo yo tengo una teoría que me ha pasado que con los nuevos talentos últimamente los nuevos talentos tú me puedes hacer un favor papá dime pónteme de frente los 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 así así lo que me en vivo así en vivo es para que se lo dije se lo dije ahorita se lo dije ahorita civilizadamente no lo que me en vivo claro que se lo dije ahorita ¿qué le dije ahorita? ¿qué le dije ahorita? ¿qué le dije ahorita? no lo que me en vivo está todo no por eso mismo de los nuevos talentos los nuevos talentos yo no sé qué pasa pero los nuevos talentos siempre tienen accidentes yo no sé si tú te has dado cuenta con Rochi pasó en su momento que tuvo su mejor momento al principio y tuvo un accidente así mismo y está pasando mucho con los nuevos talentos con muchos talentos también que no suenan que han pasado también muchos problemas lo que hay que mantenerse es un aprendiz para para muchos y para Yevon también de de tener gente que le maneje si sale de una fiesta manera claro y obviamente son 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 gente importante tú no sabes que en qué momento te puedan hacer daño soltando a esa gente en banda ya porque ya en verdad que la justicia haga su trabajo haga su trabajo claro sí soltando ya háblame de la perversa de que tal de que el embarazo de que como así de Yevon de que no porque supuestamente de que quede un joven que vende relojes tú sabes cartier pero no es que salió preso no no es hay mucho es otro que no hay aquí del país hay mucho hay mucho hoy como el día de la leche le mando leche por no pero que hay fotos y fotos de judo juntos y de todo hay muchas suposiciones porque también he visto en las redes sociales que hay suposiciones de que es del hermano de Buloba también su antigua pareja el diablo sí pero 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 que escuche mami porque si hubiera sido preñado de que del hermano de Buloba hace rato que ellos terminaron exacto tú me entiendes no pero hay pareja que termina y siguen sí pero que supuestamente no andan juntos pero el tipo cuando se ve su trago pero que supuestamente supuestamente ellos terminaron y si supuestamente ellos terminaron por el público ellos no se van a ver no pero se ven normal entonces que hay que quitarlo a ellos entonces tú cuando termines con las mujeres que tú tienes que tú haces lo que están en verdad lo que están así en esa en esa gira lo que están ella y Juan el que yo dije el de los relojes el joven sí también pero tiene su cuarto y no vende relojes cartiel y roles y richard mil que valen 300 mil dólares nosotros estamos más en contra la perversa pero la perversa tiene sus uniditos y que él tiene que no lo case señores la red social es tan picante ayer le preguntaron a Barrio Fogón ¿el qué? que cuál es la enemistad que tiene con Roche y Barrio Fogón dijo que no que no tiene ninguna enemistad y que el tiempo dio perfecto que en su momento se va a grabar con Roche ¿qué te opinan de eso? de lo que Dios lo que Dios tú no vieron eso yo no lo veo en verdad sinceramente yo no lo veo en verdad hay momentos que tú sabes que en el género musical ahora mismo los nuevos talentos sean viejos sean los nuevos talentos hay muchas veces que por la ignorancia de los artistas porque se les crece la fama, lo quieren grabar por lo nuevo ¿Ustedes creen que tienen que grabar Roche con Guadalajara? Yo creo que podría ser, yo creo que sería un junte duro Yo pienso en realidad que el junte si sería duro sería duro en verdad pero como que el momento pasó el momento pasó el momento que el público quiso a Roche y a Braulio juntos pasó, pensó yo, no verdad pero sería un junte bien si se meten entre Braulio también un Mestizo Isbac, Lomiel están rompiendo, se debió de ese junte se debió de ese junte entre Roche, Mestizo Isbac y Lomiel demasiado duro se hubiera dado en realidad que Mestizo estaba insistiendo Mestizo estaba insistiendo ¿por qué? porque se dio el tema de Donati y él que está rompiendo en la calle en verdad tú dijiste que no no, pero no era ese yo te dije fue uno de Donati Solo ok, ok es lindo no, no, porque tú sabes que lo que es háblame de eso háblame de eso de ese junte entre Mestizo y Roche y Lomiel en verdad ¿qué tú piensas? en verdad en verdad para mí se daría duro porque Lomiel es un chamaquito que está subiendo tiene muchísimos temas pegados en la calle el chamaquito es duro en verdad hay que dársela la mayoría de los artistas le tienen respeto a él pero yo te estoy diciendo que no me hable de que por arribita no, háblame profundo de eso escúchame de lo que yo te estoy diciendo que Mestizo estaba insistiendo en verdad porque Roche grabar el tema con él y Lomiel entonces de lo que te estoy hablando de eso que como tú ves de tu punto de vista como que Roche como que lo tomó por alto eso lo evadió ajá dime dime qué fue yo creo que por su parte está mal porque ya un artista te está insistiendo obviamente tú puedes ser la cabra del movimiento pero nunca debes rebajarte a ningún nivel de nadie porque tú seas el más famoso y recuerda que lo que baja sube que en algún momento tú vas a necesitar la ayuda de cualquier persona en el mundo no está bien en verdad y usted líder dígame bueno señores vamos vamos nos perrera vamos nos perrera porque en Herrera hay que hablar de Herrera porque Herrera hay mucho talento nuevo talento señores está de fiesta de cumpleaños yo vi ay le iba a hablar del mismo sí que vi señores que vi está de fiesta de cumpleaños muchas felicidades que vi que cumpla muchos años ve que usted lo subió ve que usted lo subió en verdad no le he dado de que tantos seguimientos pero ahora ya que usted lo está vaina le voy a dar como un poco de seguimiento para ver que lo quede con el pa sí Kevin H es un tipo que tiene talento tiene talento sí sí yo lo he escuchado lo he escuchado en verdad es lo que tiene que ponerse a josear como debe de ser en qué sentido a josear peso como dicen por ahí tiene que ponerte para tu número claro josear peso porque viene a chetar todo y cumpleaños hoy pero hábleme de la colaboración entre metis his bag y los miel y rochi que rochi como que lo aportó como que no quiso hacerlo bueno es como lo está volando es un momento rochi no era la nota parece que dijeron algo por ahí de rochi y no se quiso montar en esa parte y dígame de mami que indique que se ganó de que dos millones dos millones pero dígame y en qué se ganó dos millones dígame entre only fan ready host y dígame todo eso mira yo digo en verdad dígame en cuatro meses en cuatro meses eso es demasiado dinero líder claro es demasiado dinero tú no dime cómo tú vas a sacar dos millones punto cuatro pero dólares o pesos como que dólares pero bueno claro tú tienes que estar loco claro entonces señores también otra cosa que eso de vaina la hija de los superables se lanza como artista ¿qué os te dice? la mamá artista el papá artista y ella artista no el papá no es artista pero bro eso no es el papá pero ella no es de 12 craos es el padrato es el padrato es el padrato lo que pasa es que cuando cuando ya che pero es verdad que el que no tenía gallina cree que era miel de oro señores señores está bien está bien yo no sé lo que pasa es yo lo envío pero y cuando la vida de nadie no investigando pero tú estás en los medios tú estás en los medios tú por lo menos tenés que te informar señores otra cosa que esto es una papita caliente ¿qué pasa? Jessica Pérez que la está llamando foque supuestamente la van a suspender 30 días de los medios de comunicación en el país ¿y por qué? hasta 30 días de suspensión espectáculos públicos quiere quiere sacarla del aire porque es que ella me lo va mucho se pegó con el boli a sacar del programa donde está el boli no en el programa pero en el mismo emisora que está la sacaron del aire y se llamó un chisme se llamó un fuete ahí con Jessica pero a lo foque a lo foque no la ha llamado a lo foque a lo foque le hizo un llamado sí le hizo un llamado a Jessica que Jessica que por favor que vaya para su casa que ella es bienvenida a lo foque que él sí él le pone el vaina que ella tiene como es el show de Jessica lo que ella tiene ahora que ella se lo pone ahí que él se lo pone ahí en un lugar ahí en a lo foque que vaya para allá hay vaina que viene que quiere hablar con ella tú sabes para nueva propuesta cosas nuevas para ver que ella quiere y poner la comodidad de ella para que él vuelva hablando de Jessica y a lo foque viendo en las redes sociales hay una supuesta controversia entre el esposo de Jessica Pereira y a lo foque supuestamente aparentemente el esposo de Jessica va al edificio rojo parece que no sé si ha buscado problemas o no sé cómo es eso es viejo eso es viejo y ahora eso es que que vaina es eso no es pelea eso es que a lo foque lo dijo eso es que cuando a lo foque le dice dos o tres vainitas a Jessica el marido de ella va allá a dar la cara al edificio rojo si a dar la cara si a defender al final dime es su marido al final y ella no es hombre para estar peleando al final el que le toca eso a quien es al esposo es su marido es su marido el señor por eso mismo pero ese era el tema de Herrera el tema de mire yo he visto muchos talentos en Herrera que comienzan con los proyectos musicales tú puedes mencionar algunos que tú has visto y ahora tú no lo ves si tú quieres que se meten a la música se meten a ser en voces tú no ves la pampa que van a ser artistas y duran dos o tres meses después se desaparece lo que están dañando el movimiento urbano está dañando el movimiento urbano de Herrera oye siempre he dicho que si usted no tiene un padrino o usted no trabaja o no tiene una gente que lo... o tiene algo que lo oriente no oriente no hermano es que los proyectos se llevan a cuartos todos los proyectos que tú quieras hacer se van a llevar dinero usted tiene que invertir invertir obligatoriamente tiene que invertir tiene que invertir la música porque si tú no inviertes no va a haber resultado la gente la gente tiene una cosa aquí en la mente que dice papá Dios me va a ayudar que con papá Dios que papá Dios que papá Dios dio la vuelta la vuelta Lidalee y Dioli que apareció de nuevo en la música Dioli el que cantaba dice Penélope pero tú saltas tú saltas tú saltas tú bailando de que conecta los aparatos conecta los aparatos de que apareció así no apareció vamos a una pausa comercial porque ya te me dañó una vaina ese es un pollo vamos a una pausa vamos a otra pausa contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM me gente volvimos díganme del tema sobre Jesús Brillo y Arlen en sí supuestamente que Chupame le dio un beso en un video siendo ellas amigas se dieron un beso ellas que ustedes opinan de eso en verdad yo opino que yo opino que ese 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 pleito fue más como por Chupamela tú me entiendes porque Chupamela fue la que le dio el beso a Diente 27 Diente 27 Jesús Brillo el ex novio ex pareja de Arlen en sí entonces yo opino que la falta tuvo de Chupamela no tanto como como de Jesús Brillo fue como tanto de Chupamela porque Chupamela sabe y son amigas o eran amigas pero también también seguro había ya yo estaba manquillado seguro sí había ok pero porque un ejemplo tú se panita mío y tú y yo te manquillado tú tienes de que que y de que chuleta la mujer mía no no porque ya es una falta de respeto de agarrar y dar un beso a la jeva de ese pan ahí es que estamos llegando supuestamente una historia de de su brillo que él había subido en su red social de Instagram que él y Arlen en sí habían terminado dos meses atrás por algo que ella hizo y que lo hizo alante de la hija de ella sí como que ella tuvo como relaciones como con alguien él no se especificó pero lo que el público y los espectadores imagínense él como que tuvo relaciones con alguien porque él ella dijo ella dijo no excusa él dijo que como que ella estaba en algo en la casa en la casa no verdad y estaba la niña de él ok 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 que ella tenía un tigre adentro ajá que tenía tenía un tigre adentro y estaba la niña de Jesús pero también es que el problema es que ellos deben saber que las redes sociales y ellos más que son muy populares en este asunto deben cuidarse y también ya como mujer claro que sí entiendes porque ya además dime tú las mujeres del medio todas están tan locas por buscar sonidos y buscar vainas y ser viral sí y eso no es nada porque ahorita estás ya con un artista después estás con el otro como tantas muchachas pero ella estaba ella estaba ella estaba ella estaba en el accidente de J1 ah en el accidente de J1 estaba ella claro ella andaba ella fue la que salió no es otra otra pero ella andaba también ella andaba también eran dos una amiga de Arlene y Arlene y Arlene pero Arlene era la que estaba con J1 con J1 en el accidente no que no que estaban no que estaban juntos haciendo algo sino que estaban en el accidente cuando vienen a ver estaban hablando algo de trabajo salieron de una discoteca con el B&B y ya así mismo estaban pasados del call pero también se puede hacer una controversia también se puede hacer una controversia no sé también nadie sabe nadie sabe realmente tú sabes que la gente busca controversia ya los foques porque controversia si ellos no buscan ellos tienen que estar en controversia obligatoriamente para mantenerse los espectadores estén fijamente en ellos mirándose puede ser que también sea eso yo me imagino en verdad como que ahí no hubo nada en verdad lo de J1 y Arlene como que eso era como que estaban en par y hubo tú sabes que son panitas y J1 estaba en un par o sea estaba cantando me lo imagino así yo siendo mi expectativa yo entonces estaba cantando J1 después de ahí se fueron a compartir juntos y estaba en el coro los negros y eso fue lo que yo me imagino señores pero usted no ha visto lo que ha dicho Crisis Cap ¿con qué? con lo de Bad Bunny el alfa no Crisis Cap con con esta muchacha como se llama la colombiana ¿cuál? diablo la bonona esa que está en los foques ahora mismo caro grito caro grito caro grito que ellos estaban juntos ¿usted lo escucha? no me sabía ese chico claro ahí en un programa que tiene este merenguero diablo se me fue dígame un merenguero de mambo sujeto sujeto tiene como un espacio de hacer entrevistas y invitó a Crazy y Crazy dijo que ellos duran como ella duró con ella como cuatro meses que ella tenía su marido pero Crazy estaba con ella ese era como un mangue un mangue pero ella ella tenía su marido señores entonces sale a reducir que que él dice que ellos duran cuatro meses juntos ella con su pareja y él estaba soltero pero no es fácil caro grito entonces hay que ver porque tú sabes qué pasa en la cosa y hay veces que a los meses aparecen los videos y la foto claro ya son en las redes ya usted sabe son en las redes huerto pipa anda eso señores señores quiero felicitar un joven emprendedor el patrola X señores el patrola X señor un joven emprendedor de Herrera un tipo que tiene parte del movimiento de Herrera un joven emprendedor ahí lo vemos señores que no conoce el patrola X señores ahora ella ha puesto un negocio de empanadas la mejor empanada que hay el patrola X le está dando en la madre ya tiene dos es lo que tiene que traerse el pare pa' acá la verdadera degustadita traiga el pare pa' acá patrola X patrola X atención dale el próximo fin de semana quiero que sea quiero que sea probado una de queso con pollo y madrid una patrola X le podemos frenar después de aquí es verdad como par vamos en par entonces patrola X te vamos a hacer un atentado después de aquí ya te usas esperanos allá esperanos allá que te vamos a hacer un atentado después de aquí ya te usas señores los temas picantes cuáles son en este momento que ahora están dando la pala en el género urbano de Herrera a nivel del género urbano no solamente de Herrera de la artista más sonando de los dos el que está más sonando del movimiento del movimiento para mí para mí ahora mismo la tiene mucho lo que es Crazy K para mí para mí el que se posicionó de nuevo nuevamente número uno Rochi y Donati y Donati no pero espera también hay un chamaquito que tal vez muchos no lo conocen que fue ex pareja de Chupamela que es Papera Papera está número uno con un tema Papera sí con Chucky 7-3 en verdad envenenado está sonando mucho en la calle la otra vez que dijimos que está número uno sí todavía está número uno ¿quién? el Jomi ¿le Jomi? Dilo no 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 Crazy K Los Miel Los Miel Los Miel Los Miel está sonando Los Miel está sonando Los Miel desde hace unos meses para acá yo lo digo hay mucho el tita que le ha bajado su vaina su time o está sonando yo creo que el género urbano no va a desaparecer por ahora no es que cada día cada día sale un talento nuevo muchos se pegan otros no al tiempo se quitan al que yo le voy a mencionar más es a Flo 28 yo no lo he oído más nunca pero fue un remeso de verdad que le dije de verdad de verdad después 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 de los 50 mil después de los supuestos 50 mil dólares del alfa no he vuelto a saber de él sí no pero que él tuvo un problema con los manejadores de él también tuvo un problema creo que hubo una demanda entre medio también de eso también de eso después de ahí el tipo como que no sonó más y eso que de hace unos meses para que él él le ha soltado uno cuantos temas lo único es que yo no veo como el boom el boom ni la fiesta ni la fiesta de él excusándome con ese tema lo de Martín Lora que está con la ex pareja del maestro Cristian Casablanca ya tú sabes muy duro Martín Lora loco sí muy duro pero que Cristian Casablanca dio una entrevista hablando de ella diciendo que hay una falta de respeto ¿por qué? porque ella dio una entrevista en Alofoque hablando hablando mal sobre el maestro sí que eso está mal porque el maestro se lo dijo en la entrevista que dio en Alofoque que eso está mal porque él nunca habló mal sobre ella no nunca habló mal sobre ella ni bien tampoco que si le topaban el tema él lo evadía él no lo cogía el tema él mejor lo evadía para no toparlo el tema entonces ella fue allá a Alofoque a destruir a Cristian Casablanca y todo eso y entonces dime tú ella no tiene razón en ningún vaina bueno que te digo es que al final Cristian Casablanca hay que ver cómo la trató qué le hizo también porque la gente no hablaba por hablar yo no puedo meterme en un medio acabarte a ti sin razones también hay que ver de dónde vino donde surgió ese espinita y que ella que ella ha querido hablar de Cristian Casablanca en verdad yo pienso que eso está mal de parte de ella en verdad y que habla del maestro si él en ningún momento dio entrevista y que hablando mal de ella pero en verdad ya es un asunto de ella y de él en verdad ya uno no puede ya meterse más profundo de ahí porque más profundo de ahí uno lo que se puede meter es un bobo uno mismo es un bobo es un bobo exactamente uno lo que puede topar los temas es por arriba pero la gente siempre busca la manera de llamar la atención no sé si se compactaron vea habla de mí y no lo foco y después yo voy eso es así claro porque eso que estamos hablando de mantener en las redes sociales esos chismes de mantenerse de mantenerse de mantenerse de mantenerse en que el público sepa y vaina para ella seguir picando en que en house que promocione luego la gente para la promocione aquí estamos activos en verdad para la promocione un llamado para la gente aquí yo agarro pares de poloche y pares de gorri y pares de pantalones también y me lo pongo ahí señores seguimos sintonía gracias por estar siempre activos con el calentón de Herrera nosotros el jueves el sábado venimos con más temas picantes algo nuevo que viene por ahí estamos preparando algo nuevo vamos a hacer un evento vamos a poner la fecha tener un evento en este íbamos a hacer un evento ahora el primero de junio de junio de junio entonces lo vamos lo vamos a posponer y le vamos a hacer la fecha correcta para hacer ese evento en grande en la cancha de olivo nuevamente hacer un evento bacano bacano para todos los jóvenes urbanos también tenemos vamos a tener artistas invitados también artistas que se denombre para que la vaina se dé bien así que el minito se va a entrar de la puerta ¿por quién? ¿por quién? ¿por quién? ¿por quién? ¿un equipo ahí que tenemos que poner para acabar la entrada? no, pero por lo menos hay que pasarme un sueldito ahí papá no, claro tú sabes que eso es no, tranquilo yo agarro todo el mundo no le pare entonces yo reviso todo el mundo claro y vamos a hacer una boletica y vamos a ir por colegio por colegio y vamos también asociándonos con las promociones si hay en ese momento no, claro que vamos a hacer esa actividad también va a dar una participación y que ellos puedan también ganarse un por ciento de la taquilla si porque hay que buscar gente para que entre ganarse su chelito y vaina vamos a algo diferente algo bien bacano para que todo el mundo se sienta bien así que señores sin más preámbulos yo me despido dejo a mis compañeros si tienen otro comentario que hacer los dejo a ellos ahí que esto es de ellos ya tú sabes Isa Rayita Bajo Morel las redes mías en todas las redes y ustedes saben que lo que estamos activos el próximo sábado activos como es que el de la empanada el patrón la equi el patrón la equi el patrón la equi vamos pa' allí ahora ya tú sabes te vamos a sonar tentados te vamos a sonar empanada el el uno de los nuevos integrantes ahora la familia que lentón me pueden seguir en mi red social de Instagram como Ian Russo Ian Russo 23 si porque tú pareces ruso si en verdad en verdad si mucha gente lo ha dicho mucha gente lo ha dicho yo parejo viajero tú no hablas alemán alemán no nada de eso señor ya tú sabes nos vemos el sábado aquí ya te sabes estamos activos para los chayos agarramos todo ya no tanto de eso no 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 no